La madre que me parió... ¡Vámonos! ¡Buah, chaval! ¡Qué estrés, por Dios! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Bueno! ¡Buah! ¡Ah, mierda, tío! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¡Así no! ¡Balas, hay dos, tío! ¡Puta madre! ¡Así no, tío, eh! Bueno, menos mal que son menores, tío ¡Llaman dos! ¡Llaman dos, dice! ¿Hay más o qué? ¡Cabrón! ¡Rani, ¿estás ahí? ¡Debi! ¡Me alegro de oír tu voz! ¡Rani, ¿estás herida? ¡No! ¡Aún no! ¡Pero corre! ¡Derriba la puerta! ¡Ahora mismo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La he derribado, pero con ayuda, tío! ¡Con ayuda! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Qué muy grande, tío! ¡La madre que me parió! R2 ¡Uf! ¡Por los pelos, chaval! ¡Por los pelos! Nunca creí volver a verte, hija ¿Cómo nos encontraste? ¡No hay tiempo! Las fuerzas de la compañía se reúnen en el astillero Debemos irnos Escucha No tientes al destino Hemos acabado aquí Pues sí, yo creo que hemos acabado aquí por ahí también ¡Joder! El consejo debe conocer este horror Ve con cuidado La compañía no tendría éxito sin amigos poderosos en el gobierno ¡Joder! Ya viste como se me centra, que está en tus propias filas ¡Qué subidón, tío! ¡Madre mía! La guerra se ha vuelto contra los híbridos Ahora amplían la United India Company Para sembrar el pánico en el mundo Debes saludarnos Soy un caballero Juré proteger el reino No llevarlo a su ruina No confíes en nadie Adiós, caballero Ojalá nos hubiésemos conocido En otras circunstancias ¿Dónde podré encontrarte? Llámame en Whitechapel E iré allí Bueno Pues nada, viciados Me parece que lo vamos a dejar por hoy Sí, empieza el capítulo 10 Lo vamos a dejar por hoy Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Yo me lo he pasado genial Ha sido un rato Genial, ya os digo La verdad es que el juego me está gustando bastante Así que nada, viciados Un placer teneros por aquí Gracias por estar atentos a la retransmisión Ya creo que mañana No sé A media mañana O así Supongo que volveremos otra vez por ahí A retransmitir en directo Y nada Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle al like Y si no lo estáis ya Pues suscribiros al canal Viciados más mil Pues venga chicos Un placer teneros por ahí Nos vemos Chao Chau